9.56 minutos, nos vamos a comunicar con la doctora María Luz Calvetti, Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Varillas. María Luz, muy buenos días. Buenos días, Andrea. Buen día a toda la audiencia. Bueno, pasando estos momentos que nos está tocando a todos, y en particular yo siempre destaco que las nuevas gestiones, pues sobre todas las nuevas gestiones, cuando asumieron el pasado 10 de diciembre, sabían que era un compromiso grande, grande, estar conduciendo los destinos, en este caso de una ciudad como Las Varillas, pero me parece que esta situación ha agigantado la responsabilidad y ha agigantado, digamos, el enorme trabajo que están realizando ustedes, así que nosotros desde aquí siempre destacamos cómo han tomado con, bueno, con realmente muchísimo compromiso este hecho de estar conduciendo la ciudad de Las Varillas, te hablo a vos, por supuesto, del equipo de Mauro Daniele, y tanta otra gente que, bueno, están trabajando tanto y tanto por nosotros. Así que lo primero que quiero hacer es agradecerles también, también, porque lo estamos viendo. María Luz. Muchísimas gracias. Sí, María Luz, y a vos te tocó para colmo toda una situación que nos puede tocar a cualquiera, porque, bueno, una gripecita o algo, un poquito de fiebre, podemos tener todos y entramos en estos protocolos. Exactamente, exactamente. Bueno, primero agradecerte mucho por las palabras, porque realmente nunca nos hubiésemos imaginado, yo creo que nadie, desde el Gobierno Nacional, el Provincial, el Municipio y la sociedad misma nunca se hubiese imaginado estar pasando por una situación tan compleja y artística como la que estamos pasando hoy, me consiguió a trabajar con mucha responsabilidad, tal como dijiste, y pasando el día a día, ¿no?, enfrentando cosas nuevas por conocer, datos nuevos, estadísticas, algo que está sucediendo a nivel mundial y que nos alarme, nos alerta, creo que en la Argentina el Estado ha tomado decisiones concretas, certeras, y con el diario del lunes, y eso es positivo porque claramente, bueno, Presidencia de la Nación tiene una gigantesca responsabilidad que es cuidarlo y evitar que este virus se propague en nuestro país. Así que el trabajo y el esfuerzo es muchísimo, muchísimo, pero también agradecerle a la gente que lo entiende, que lo cumple, que hace un esfuerzo, porque están haciendo un esfuerzo gigante, no solamente en el quedarse dentro de sus casas, sino también las consecuencias que todo se implica, lo económico, lo laboral, en cuestiones de dignidad, de querer salir a trabajar, hay mucha gente que quiere salir a trabajar y que entiende que no se puede porque hay que cuidar la salud de uno y del resto. Particularmente, sí, me agarró una gripe, fue un síntoma de toda gripe, un poco de fiebre, dolor de garganta, tos, y bueno, por protocolo, me hicieron el estudio, soy funcionaria pública y eso hace que yo esté en contacto con muchísima gente, entonces en cualquier situación lo mejor era realizarme el estudio para quedarme tranquila, obviamente yo, mi familia y también dejarse en la ciudad a toda la ciudadanía. Así es, ¿no? Como uno también, me imagino, vas un poco con estos sentimientos de preocupación social y de preocupación personal también, ¿no? Que ustedes, bueno, tienen que ir manejándolos y tienen que ir cuidándose también en su propia persona. Pero bueno, gracias a Dios, todo dio bien, era una gripe nada más. Ahí está. Sí, exactamente, exactamente. Y si hubiese sido un caso positivo, como puede pasar, porque puede llegar a pasar, es tomar los recados necesarios, ¿no? Yo cuando hice la nota, comentando cuál era mi estado de salud, mi situación, por qué se había activado el protocolo, llamé también a precisar llamar a la reflexión de la ciudadanía. Porque por ahí hablamos hoy con un compañero de trabajo y decíamos cómo se pide enseguida quién es la persona. Y hay que preservar y ser muy cuidadosos con la identidad y con la integridad de la gente. Tenemos que hacer esa responsabilidad como funcionarios, pero no solo como funcionarios, sino como personas, toda la ciudadanía. Entonces, es también entender que manteniendo los cuidados, confiando en los médicos, en nuestro sistema de salud, esto se puede controlar, ¿no? Y no llevar la situación a una dimensión por ahí exagerada, porque no podemos exagerar lo desconocido. Entonces, aproveché para llamar a esa reflexión, porque bueno, en lo personal, pasó un momento realmente muy feo, ¿no? Por situaciones, cosas que se decían. Con la reacción de la gente en ese sentido me preocupó, porque tenemos que estar preparados, porque puede pasar, y tenemos que ser solidarios y acompañar a quien sea que puede llegar a pasar que esté o no infectado, ¿no? Sí, así es. Sí, muy bien, vos lo estás diciendo. Y las palabras parecidas utilizó la intendenta de La Playosa, ¿viste? Que en la localidad de La Playosa ya hay cuatro en este caso, hay uno nuevo, cuatro casos de coronavirus. Y más allá de la tranquilidad a la gente que les explicaba que los protocolos habían sido seguidos rigurosamente, los llamaba también a pensar en estos playosenses, en estos vecinos que, bueno, que tienen esta enfermedad y, bueno, más allá de ser tan duros por ahí. Lo que pasa es que yo supongo que esto pasa también por las redes sociales, ¿viste? Que es como que por ahí hay mucha crueldad en algunas expresiones. Sí, sí, sí. O uno no toma, no toma por ahí dimensión de lo que se dice y la cantidad de gente que uno puede estar a dañar a través del mal uso de estas redes. Claro, sí, bueno, y bueno, hay que, un poco de educación también a lo mejor haga falta, porque después cada uno tiene que ser responsable de lo que diga. Sí, de empatía, sí, de empatía, de empatía, pero bueno, también agradecerle, mucha gente se acercó, se comunicó, los médicos, mi médico particular, el doctor Vuelupi, que no hubo un solo día en el que no me llamara, preguntándome cada síntoma, cómo me sentía, el haber tomado la decisión de hacerme el estudio. La verdad que en ese sentido no puedo dar más palabras que agradecimiento. Bien, bueno, y en base un poco a lo que me imagino te toca vivir y en base a toda la cantidad de gente de todas las edades, como nos pasa a nosotros, ¿no? Que estamos viendo que día tras día de esta cuarentena, ¿viste? Que fácil no es, vamos a decirlo. Si alguien se siente mal por la cuarentena, bueno, siéntase comprendido que estamos todos más o menos iguales. Exactamente. ¿Has ideado con un equipo como una posibilidad de que uno pueda llegar a tener una contención desde tantas profesionales, gente que, bueno, está muy preparado en relación que son psicólogas, y vos me vas a decir bien cómo lo armaste, para ayudarnos, para ayudarnos también, no tanto ya desde la salud física, sino ya desde lo psicológico. Exactamente. En el municipio, el municipio brinda servicios de asistencia psicológica, psicopedagógica, gerontología, asistencia social, violencia, adicciones, etc. Esto siempre funcionó, existen estas áreas y tienen los profesionales a cargos, la verdad es que son impresionantes, y como dije antes de ingresar a la gestión, y lo dije una vez que ingresé, es hora de que el municipio reconozca a los trabajadores que tiene, profesionales, no profesionales, pero son personas que están en servicio de la sociedad. Durante esta situación tuvieron una maravillosa idea, que es formar una red de contención, que es que todas estas áreas se unan y trabajen también en el sentido de esta cuarentena obligatoria, que de alguna manera nos descoloca un poco a todos, sobre todo a aquellas personas que tienen que quedarse en sus casas y que son personas de riesgo, es decir, que no pueden ni siquiera salir a hacer un mandado, ¿no? Se han organizado, se han vivido los profesionales, tenemos asistencia psicológica y salud mental, tenemos asistencia a los adultos mayores, acompañamiento, contención, que para eso se ha convocado un grupo de voluntarios, hemos tenido una convocatoria impresionante, le agradezco muchísimo a la gente porque se ha acercado con realmente un senso de tanta empatía, ¿no?, por nuestros adultos mayores para llamarnos por teléfono, para brindarles contención, estamos realizando planes de acción. Esta tarde, de hecho, tenemos una reunión, tomando todos los recaudos claramente necesarios de prevención para ponernos a trabajar y tirar ideas de cómo podemos llevar esto adelante en esta área. Las chicas de unidad de violencia, con todos los números telefónicos, haciendo guardias mínimas y pasivas para que esas personas que tengan la necesidad de conectarse, que se sientan en un estado de vulnerabilidad, en esta cuarentena, porque han subido los números de violencia. Es enorme, ¿viste? A nivel del país, es grave. Es grave, eso sí. Es grave, sí. Exactamente. ¿Y cómo lo hacen operativamente, María Luz? Operativamente, bueno, esta tarde el área de prensa va a estar largando los números de teléfono, en donde las personas se pueden comunicar ante, bueno, la situación que estén pasando y enseguida les va a atender un personal municipal, un profesional, según el área, ¿no? Y bueno, y llevan a cabo el protocolo de cada una de las áreas que es el que llevaron siempre adelante. Por ejemplo, en unidad de violencia, brindarle la contención y el asesoramiento legal, ¿no? Tenemos trabajando en el área la psicóloga, la trabajadora social y la abogada. Entonces, en ese sentido, se comunican y se le brindan la misma contención como si fuese en la oficina. Bien. Vale aclarar que estas personas que se ocupan de estos casos están exceptuados de la cuarentena obligatoria y tienen una autorización de circulación en horarios diurnos y nocturnos en el caso de emergencia, ¿no? Con las medidas de precaución necesarias, etcétera. Pero sí tenemos que tener a ese personal al servicio las 24 horas del día de la gente. Bien. Bien. Un caso de una emergencia. Para la comunicación telefónica, ¿cómo has organizado? ¿Los profesionales cada uno está en su casa o tienen que ir a un lugar ahí de la municipalidad? No, ellos están en sus casas, en sus hogares, tienen un teléfono que en el área se lo vamos a pasar y cuando se comunican ese teléfono lo va a atender uno de los profesionales. Bien. Ellos hacen guardia, se pasan el teléfono, pero siempre lo tiene alguien prendido. Eso está a las 24 horas del día prendido. En el área de violencia, por ejemplo, como en adicciones, hay 0800 que son de las provincias que también lo vamos a estar comunicando para que ellos tengan conocimiento de qué número se pueden dirigir, ¿no? Pero bueno, está todo bien organizado. Lo importante es contener a la gente y brindarle los servicios esenciales y el acompañamiento esencial en situaciones tan vulnerables como cada una de las que se numera en cada una de estas áreas. Claro, sí, está muy bien. Por lo menos van a tener a un profesional que los va a estar escuchando y, bueno, que los va a estar acompañando, conteniendo, como bien pusieron ustedes en el programa. Bueno, yo creo que va a ser muy beneficioso para toda la comunidad. Sí, sí, sí. Pedirle a aprovechar este espacio para pedirle a gente que no dude en Samar. Si tiene alguna situación, el encierro es complicado, es una situación, como dijimos antes, atípica y compleja y es todo nuevo. Y hablaba, por ejemplo, con una amiga, decía, por ahí uno iba por la calle y veía a lo mejor una persona adulta, a una persona de tercera edad, sentada en la vereda tomando mate. Y sentía en la compañía de quien iba a ser el mandado. Vivimos en una ciudad que es bien pueblo, porque nos conocemos casi todos y saludábamos y te quedas charlando un ratito. Y hoy esa persona tiene que estar encerrada. Y a la tarde en el pueblo hay una desolación porque, claramente, y agradezco eso porque se está, quiere decir que se está cumpliendo la cuarentena. Pero tenemos que estar ahí para esa gente, ¿no? Entonces, si esa gente también se siente en soledad, tiene ganas de hablar, necesita acompañamiento, que no dude en comunicarte a estos teléfonos. O por ahí está algún vecino, alerta a alguna situación que también nos avisen, nos hagan conocer qué situación están viviendo algún vecino, algún conocido, para nosotros poder tomar intervención. Bien, perfecto. Muy bien. Sí, sí. Viste que más que nunca hay épocas de solidaridad. Entonces, los vecinos también tienen que ver alguna situación de violencia, violencia para los niños. Exactamente. Puede haber alguna persona que ya tenía algún problema psiquiátrico o alguna situación. Y bueno, y ahora con esto se agudiza y están los niños a la merced. Así que ustedes tienen estos números que ya los van a estar dando con nosotros. Nosotros los vamos a estar también informando. Bien. Y de esta manera se pone ya en marcha esta red de contención. Somos contención. Somos contención. Bueno, muy bueno, María Luz. Muy bueno para compartirlo. Y agradecerles y felicitar a todo el grupo también de profesionales que tomaron esta iniciativa y que se pusieron a trabajar de forma articulada entre las áreas para llegar a la gente en esta situación. Claro, qué bien. Sí, sí. Está muy bien, ¿no? Porque, bueno, ellos que lo conocen desde la profesión, saben lo fundamental que a veces es una palabra acertada en el momento justo. Así que van a estar a la altura, como siempre han estado todos estos profesionales. Sí, 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 son muy profesionales. Así que es confiar y saber que para lo que necesiten, el municipio está atendiendo cada una de las necesidades y demanda de las personas. María Luz, ya que estás, te pregunto. ¿Ustedes están en estos momentos de reunión? ¿Cómo es la actividad de, en este caso tuyo, de un secretario de Gobierno? Mira, estamos un poco, bueno, está en el típico, Andrea, porque es como te decía, cuando surge todo esto del aislamiento, de la cuarentena, cuando surge lo de la cuarentena obligatoria, me encontraba en Buenos Aires y estábamos en plena gestión, gestión activa en cuanto a novedades, a dar anuncios, cosas muy buenas que se consiguieron para la ciudad y que claramente toda esta situación ese mismo día cambió y no podemos más ocuparnos de estas cosas que, bueno, nos quedan en la agenda y que van a llegar a pago porque estamos teniendo una capacidad de gestión impresionante, el intendente en estos momentos está en plena comunicación con la acción, con el gobierno provincial, con el intendente de otros municipios y, bueno, son dos cosas que vamos a llevar adelante claramente, pero, bueno, en esta situación tenemos que estar más atendiendo las necesidades que surge a través de la cuarentena obligatoria que no sabemos hasta cuándo se va a extender, por el momento se dice que es hasta el 13, pero no sabemos qué va a suceder. No se sabe, es verdad. No, entonces, bueno, estamos atendiendo las demandas, yo siempre digo que esto es un poco el día a día, aparece una bomba y la tenés que desactivar, ¿no? Porque es así, yo particularmente estoy muy enfocada en el área de seguridad, temas de autorizaciones, quiénes pueden circular, quiénes no, atender a los comerciantes, es brindarle toda la ayuda posible a la seguridad ciudadana, como a las fuerzas policiales de la provincia que están acá en nuestra ciudad, para que tengan el mejor trabajo posible ayudándolos a que la gente se quede en su casa. Y, por otro lado, que es un área que me preocupa, que le preocupa al intendente, que es el área social, porque las demandas son enormes, enormes, ha crecido la demanda en cuanto a pedidos de alimento, la gente quiere salir a trabajar, necesita salir a trabajar y no nos podemos autorizar, claramente porque tenemos que velar por la seguridad de los 20.000 habitantes que tienen las varillas aproximadamente. Entonces, es en esa área donde hoy se está canalizando todas las demandas y necesidades de la gente, tenemos que atender a cada una de ellas porque no vamos a dejar que una sola persona en las varillas pase hambre ni necesidad, ¿no? Pero estamos bien organizados en ese sentido, pero bueno, la demanda es muy grande, Andrea. Es triste y es grande. Sí, me imagino, me imagino, ¿no? ¿La Nación, la provincia envían fondos a los municipios, en este caso para las varillas, para ayudarnos? Sí, están tomando medidas, la verdad, muy sociarias para los municipios, para el interior. El acompañamiento es permanente. El intendente ha tenido reuniones en Córdoba con el vicegobernador, con el secretario de gobierno de la provincia, en cuanto a todo lo que es cuestiones de este coronavirus, de protocolo de salud, y después, bueno, sí, en cuanto a asistencia, están presentes, están presentes todos los estamentos del Estado, ¿no? Pero, bueno, es mucha gente, son muchos municipios, en el Estado, en los que nos han enviado ingresos familiar ante emergencias. Nosotros en el municipio estamos trabajando, ya trabajamos en la preinscripción, en la varilla hubo más de mil inscriptos, preinscriptos, y ahora estamos trabajando en la inscripción. ¿Eso es por familia? ¿Uno por familia? ¿Eso es mil? Es uno por familia, claro. Serían mil familias. Uno por familia. Bien, mil familias que están necesitando. Mira, muchísimo. Es el anoto que se hicieron, que se preinscribieron. Y ahora, bueno, estamos realizando la preinscripción definitiva, que es un trámite bastante engorroso, así que pusimos a 17 personas aproximadamente del municipio a trabajar en esta tarea, a llamar a cada uno de estos mil que se anotaron para realizar la otra parte del trámite. Y bueno, y a partir de eso lo que va a hacer Nación es empezar un sistema de filtro, ¿no? Sí, también, también. Porque ahí tenés un bono tributo AOB que ingresaría en el beneficio, pero se empiezan a contemplar si tenés cajetas de crédito, bueno, situaciones, porque obviamente hay que vender al más necesitado hoy. Totalmente, como siempre, viste que está aquel que no entiende que no hay momentos de avivadas, pero bueno, viste que eso es en todos lados. Sí, sí, sí. Bueno, lo están controlando ustedes también desde acá, desde los municipios. Exactamente, exactamente. Pero es como digo, la pareja es muy solidaria, no me canso de decirlo, es muy solidaria, además hay situaciones que, bueno, como la que hablábamos recién, esto de las redes que no se controlan, pero en el momento de que alguien necesite una ayuda, la pareja está, los vecinos están, a nosotros nos llegaron un montón de donaciones, tenemos arriba de 300.000 pesos en donaciones, ¿no? Más la cantidad de bolsones de alimentos para poder armar bolsones y entregados a que esas familias que más no necesitan. Tenemos un sistema de empadronamiento para eso, donde evaluamos, ¿no?, qué beneficios reciben de asignación universal, por embarazo, pensión, jubilación, tarjeta social, tarjeta alimentar, garrafas, energía eléctrica, etcétera. Cruzamos datos y, bueno, y vamos viendo cómo priorizamos, ¿no? Pero, como te digo, la demanda es muchísima, pero tenemos un gran grupo de personal del municipio trabajando todos los días, feriado o no, día o noche o tarde, están todo el día organizando y gestionando cómo vamos a hacer las reparticiones de los alimentos, medicamentos, bueno, y otras demandas que se necesitan día a día. Ha tenido lugar esta reunión, ¿no?, tan importante, no sé si has estado vos también en la reunión entre, bueno, municipios, y viste que estuvieron la UOM y Centro Empleados de Comercio. Y la cooperativa, sí. Y la cooperativa, claro. Sí, exactamente. Y, bueno, me parece que ha sido una reunión en donde también fue interesante el hecho de poder organizar un poquito más para ayudar a que, aún en el medio de la cuarentena, haya algunas actividades que se puedan realizar más aún, viste que nosotros estamos muy vinculados a un sistema productivo que está desactuado como es el campo. Tal cual, exactamente. Exactamente. Bueno, en esa tarea no hay grandes complicaciones porque, como acabas de decir, está desactuado y existen permisos que habilitan y a que las personas puedan trabajar, ¿no? Siempre pedimos, tomando los recaudos correspondientes. Pero, bueno, en lo que es, por ejemplo, la industria, el gobierno, tuvimos la reunión que fue muy fructífera, la verdad que agradecemos a cada una de las personas que se acercó. Es difícil cuando te reunís y tenés que tener una distancia y parece que es un ámbito de frialdad, pero no, viste, es todo tan nuevo, no podemos saludar, como uno está acostumbrado. La Argentina es muy cálida, además, ¿no? Claro, no, te tenés que sentar a dos metros. Pero nos sentamos todos lejos y fuimos en medio de los gritos para escucharnos hablar. Y, bueno, cada uno de ellos expuso la situación, que la entendemos, la vivimos, la vemos y la sentimos, pero enseguida todos colaboraron para llegar a soluciones. El municipio, en este sentido, tomó la decisión de eximir del pago de la tasa de comercio-industria a las industrias y a los comercios que no están exceptuados de la cuarentena, ¿no?, por el tiempo que esto dura y de realizar una prórroga con determinados cuentos en la tasa de la propiedad. Vale aclarar que solamente para los comercios e industrias que no quedaron exceptuados de la cuarentena. Bien, sí, pero que en despensas, supermercados, farmacias no entrarían en este beneficio. Bien. Y después, bueno, ayer mismo en La Nación largó un decreto con medidas, ¿no?, para las empresas y para las industrias. Así que, bueno, ahí estamos acompañando junto con el CICIPE, estamos trabajando para que estas industrias se quieran acercar para iniciar el trámite, bueno, diferentes del retro y otros medios que ha alargado a La Nación. Sí, 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 que estuvimos detallándolos ayer, nos parecen muy, muy buenos, realmente un acompañamiento enorme de La Nación. Así que, para seguirlo, y bueno, ahora hay que tramitarlo, y vi que ustedes, con el municipio, con el CICIPE, se habían ofrecido a ayudar a la tramitación, que también ayuda. Tal cual es nuestra responsabilidad y es ahí donde queremos estar. Es como te dije, anteriormente, antes de esta situación, el mismo día que comenzó esta situación, estábamos gestionando y logrando cosas maravillosas para la ciudad, y en el mismo día cambió todo. Hoy nuestra responsabilidad es acompañar las necesidades, de atender las necesidades y demandas de la gente, en el sentido de lo social y de lo económico también, ¿no?, en cuanto a las industrias, a los comercios que se ven más vulnerados ante esta situación. María Luz, ¿reciben así pedidos de que controlen los precios, de que vean que hay algunos precios que han subido demasiado? Sí, 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 bueno, hoy nuestro Consejo de Liberantes sesiona, y va a estar hablando un poco respecto de ese tema, se van a tomar medidas claramente, pedimos que los vecinos también controlen el tema de los precios, que avisen, si ven alguna irregularidad, es muy importante, hablamos recién, es momento de ser solidario, de ponerse los zapatos del otro, de entender las necesidades, y con lo que uno llega, ¿no?, a comprar el alimento necesario, básico, las familias, lo que tienen guardadito, porque hay gente que no está pudiendo trabajar. Entonces pedimos que, bueno, por ahí estas abrigadas de inflar un precio, que se tenga mucho cuidado con eso, vamos a estar controlando así. Bien, hay un acuerdo que se hace con Defensoría del Pueblo, ¿no? Bueno, exactamente, en estos momentos, bueno, lo que es el Consejo presenta un proyecto, porque es un convenio que se firma, bueno, Baja de Nación, que ya está firme entre provincia y Nación, nosotros adherimos a provincias, respecto a los precios cuidados. Sí, hay una lista de más de 800 productos, me parece, más. Hay muchos, sí. No sé si son 800 páginas, pero son un montón de productos que están en los precios cuidados y hay que salir a controlar cada uno. Y bueno, se piden una serie de requisitos que cumplan los comercios dedicados a la venta de alimentos, como en el supermercado, almacenes, despensas. Entonces, yo creo que, bueno, que tengan esto, que cumplan con estos requisitos de los precios cuidados para que la gente pueda también evaluar y analizar. Y tú se canalizas a través de Defensa del Consumidor. Así es, funciona. Bien. Y el municipio hace el acuerdo con Defensa del Consumidor y entonces ahí le permiten salir a inspeccionar. Exactamente. Bien. Exactamente. ¿Cómo van a salir, María Luz, acá? ¿Quién va a salir? Mira, eso se está evaluando. Claro. Eso se está evaluando. Lo habíamos canalizado un poco también por la idea de bromatología, ya que las chicas están en contacto permanente, ¿no? Con las despensas, con las cadenas del supermercado, con el trabajo que se hacen. Pero es una labor de todos los funcionarios y es una labor de toda la ciudadanía. Bien. No, el control de los precios. No solamente de aquellos que no pueden acceder a comprar un determinado producto por el valor que tienen, sino de aquellos que sí pueden hacer, pero que te parece o que conoces que ese no es el precio real. Seguramente, sí, sí. Entonces, el de comprometerse, el de denunciar, el denunciar en el buen término. Acá en las marcas nos conocemos casi todos. Entonces, fíjate que a lo mejor acá este no está bien, puede ser un problema. Ver la manera, ¿no? Somos una ciudad chica y tenemos un montón de formas de comunicarnos entre nosotros. Siempre pido que sea a través del respeto, del buen diálogo y del consenso. Bien. Pero es necesario realizar este contrato. Así es, sí, 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 se ha vuelto necesario, lamentablemente. Pero bueno, ya está la respuesta, entonces ya va la ordenanza, el proyecto de ordenanza del Consejo Deliberante. Exactamente. Seguramente mañana el señor Intendente va a estar ampliando sobre todas estas nuevas medidas que se toman desde el municipio. Perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, te agradezco el tiempo, María Luz. Y por supuesto, a disposición, es enorme la cantidad de información que tenemos, así que mándennos a través de Agustina, que siempre nos da todos los datos. Sí, sí, una genia. Sí, muy bien, muy bien. Y bueno, nosotros vamos a estar dando nuestro aporte también, al igual que todos los otros medios de comunicación, para que llegue todas estas informaciones que son tan relevantes aquí a la gente. Sí, la verdad es que es muy importante destacar y reconocer el trabajo que los distintos medios de comunicación de nuestra ciudad y de la zona tienen un compromiso enorme, que es el de informar de manera responsable y están todo el tiempo dando datos y recomendaciones y acompañando a la gente en un momento donde la conexión, mucha gente, la conexión que tiene con alguien es a través de ustedes, ¿no? Y es una labor, la verdad, muy noble. Así que agradecerles por la responsabilidad con la que hace el trabajo y también la predisposición de ustedes con el municipio de todo el tiempo estar pendiente de las nuevas medidas y de informar a los dos. Bueno, por favor, no, no. Pero nosotros realmente es nuestra manera también de hacer el aporte, ¿no? Para estas situaciones difíciles, que sabemos que cada uno tiene que ponerse a pensar cómo puede ayudar. Bueno, nosotros lo podemos hacer de esta manera. Así que, bueno, también muy contentos por saber que podemos ayudar también a otra persona. Bueno, María Luz, muchas gracias, entonces. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia y pedirle, por favor, quédense en casa. Así es. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Chau, chau. La palabra de la doctora María Luz Calvetti, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Varillas, que habló de temas muy, muy importantes aquí en esta mañana de la FM, vive particularmente, bueno, de esta red de contención. Somos contención. Miren qué interesante, que algo que puede llegar a ayudarte. Vos que estás con algún problemita, que no estás encontrando respuesta. Bueno, esta propuesta de la Municipalidad de Las Varillas puede llegar a ser realmente esto que estás necesitando, esta manito de ayuda que estabas necesitando. Por ejemplo, nos habló de las personas que se anotaron para recibir esta ayuda social en la Municipalidad Mil Familias, aquí de Las Varillas. Dijo también que preocupante la situación social, que están dando respuesta, pero que no deja de ser preocupante. Y habló de que va en las próximas horas ya a tener rubricado el Intendente Mauro Danieli, este acuerdo con Defensoría del Pueblo, que le va a permitir al municipio varillense realizar los controles para detectar sobreprecios en mercaderías. Así que, en general, es los temas más relevantes que estuvimos hablando con la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Las Varillas. ¡Gracias! ¡Gracias!